Quiero verte otra vez Desando tu piel No me digas que no Que si esto no es amor Quiero verte volar Desando el mar La grisa nos despeinó El tiempo nos alcanzó Dame todo lo que tienes, baby Pide lo que quieres Que la grisa no termina Quiero amarte hasta la cima Dame todo lo que tienes, baby Pide lo que quieres Que la grisa no termina Quiero amarte hasta la cima Quiero amarte hasta la cima Quiero amarte hasta la cima Quiero verte otra vez Desando tu piel No me digas que no Que si esto no es amor Quiero verte volar Desando el mar La grisa nos despeinó El tiempo nos alcanzó Dame todo lo que tienes, baby Pide lo que quieres Que la grisa no termina Quiero amarte hasta la cima Dame todo lo que tienes, baby Pide lo que quieres Que la grisa no termina Quiero amarte hasta la cima Dame todo lo que tienes, baby Pide lo que tienes, baby Que la grisa no termina Quiero amarte hasta la cima Dame todo lo que tienes, baby Pide lo que tienes, baby Pide lo que quieres Quiero amarte hasta la cima 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 Amé